Nuestra planta de tratamiento que fue un proyecto emblemático cuando yo asumí como alcalde en el sentido de que Panquehue está lanzando las aguas contaminadas al río Concagua, las aguas servidas. Hoy día pasa a ser un modelo para muchas plantas que están en ejecución. Hemos tenido visitas como el alcalde de Juan Fernández con su consejo, donde vino a ver cómo administrar. También le ofrecimos la capacitación de la gente que va a trabajar en su planta, que está en esta RS, está próxima a licitarse. Ofrecimos visitas de nuestros profesionales que tenemos trabajando porque el manejo tanto administrativo como en terreno está dando muy buenos resultados. También tuvimos una visita de un alcalde de la República de El Salvador con una profesional francesa que pertenece a una institución que está financiando una planta de tratamiento en esta comuna del país de El Salvador. Hemos intercambiado ideas, por lo tanto me tiene muy contento. Hemos intercambiado ideas, por lo tanto me tiene muy buenos resultados. Hemos intercambiado ideas, por lo tanto me tiene muy buenos resultados. Hemos intercambiado ideas, por lo tanto me tiene muy buenos resultados.